Día miércoles, día en que tenemos nuestro segmento de salud y hoy vamos a estar hablando con el odontólogo Alfonso Troncoso, a quien lo tenemos acá en nuestro estudio. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, José. Acá estoy listo para la entrevista y tratar de aportar lo más que se puede a la comunidad de Rengo. Bueno, vamos a conversar, va a abordar el tema de la gengibitis, que es la inflamación de la densidad. ¿Cuáles son las causas de la gengibitis? Bueno, principalmente la gengibitis, que es una enfermedad inflamatoria, se produce por una acumulación de placa bacteriana. Se preguntarán, ¿qué es la placa bacteriana? La placa bacteriana es un conjunto de bacterias y restos de comida que se depositan en nuestros dientes. Bueno, si esta placa bacteriana no se trata, no se elimina con un aseo correcto, cepillándose bien los dientes, después se puede transformar en cálculo. O sea, esa placa se pone un poquito más dura y es mucho más difícil removerla. Bueno, por lo tanto, es súper importante para que no se cree esto que estaba informando Alfonso, es tener un aseo permanente en los dientes. Una higiene bucal adecuada, cepillarse tres veces al día después de cada comida, de manera correcta, con un poquito de pasta de dientes y un cepillo suave. Lo importante acá de esto de la gengibitis es que si nosotros no la tratamos de manera correcta, puede pasar a otra enfermedad que se llama periodontitis, que ya no es solamente inflamatorio el problema, sino que existe una pérdida del huesito de la boca. Entonces, se nos van a soltar más los dientes, vamos a andar con un mal dolor constante. Entonces, por eso es importante controlar de manera adecuada la gengibitis antes de que pase a otros grados mayores. Bueno, cuando el odontólogo se refirió a cálculo, es el término que se utiliza también al sarro. El sarro, endurecido, mucho más duro, que está pegado a los dientes, que es imposible sacarlo con un cepillado ya normal. Eso tiene que ir a un dentista para que lo examine y sea retirado a través de una limpieza o a través de algún tratamiento periodontal. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hacerse una limpieza? Claro. Es que la limpieza, lo importante es realizar cada seis meses el control. Y ahí se evalúa bien si es necesario una limpieza. Una persona que esté sana y que tenga un buen hábito de cepillado, con el control y una limpieza cada seis meses estaría de manera correcta funcionando, sin ningún problema. El tema de la dentadura es un tema hereditario también. Claro. El que tiene buena dentadura, eso se lo va a transmitir también a su hijo, ¿cierto? Claro. En gran parte hay problemas hereditarios, pero principalmente esos problemas son de carácter, por ejemplo, si a alguien le falta un diente que no le salió nunca, eso es hereditario, algo genético, ¿ya? Pero con respecto a... ¿Están propensos, por ejemplo, a las caries? Claro. Puede tener una dentadura más propensa a las caries por algún tipo de antibiótico que consumió cuando es chico, o si la mamá está también tomando antibiótico cuando estaba en el bebé, puede generar esa propensión a generar algún tipo de enfermedad. Pero principalmente se debe al hábito de cepillado de cada persona. Si una persona tiene un hábito correcto desde pequeño, no debería andar con problemas cuando más grande. Correcto. Por lo tanto, lo más práctico que se puede recomendar es un buen cepillado o un cepillado. Tres veces al día. Tres veces al día. Sí. Tres veces al día. Así que ahí le va a quitar pega a los odontólogos que no va a ir muy seguido a... Claro. No, pero nosotros felices y todo. Que la gente se controle en su casa y sea algo como más... Ellos tengan el poder de ellos controlar su salud y no tener ningún problema. Como odontólogo, Alfonso, usted lo más traumático es que una persona tenga que sacarse una pieza, ¿cierto? Claro. Sería como lo más... Que se pierda una pieza. Y sobre todo, lo más penoso es cuando son niños chicos. Cuando son personas, niños chicos de 6 años, por ejemplo, que hay que sacar una muela que es definitiva, que nunca más la va a tener. Eso es complicado. Igual, ahí se le indica al papá que gran parte del problema ahí es de los padres. No tuvieron una buena educación de higiene con su hijo. Correcto. Alfonso, como odontólogo, hemos sabido que ustedes están constantemente realizando contacto con la comunidad, específicamente con los jardines infantiles, con las escuelas, donde ustedes van, le hacen una pequeña charla y también le entregan un cepillo a veces o también pasta de dientes. Claro. Se está haciendo un programa preventivo para niños entre 4 y 6 años en los jardines Junji e Integra, en donde se le hace una instrucción de higiene oral, o sea, explicarle bien cómo el cepillado, contarles más o menos qué son los problemas principales, la carie, la inflamación de las encías, de manera didáctica a los niños, con algunas imágenes, algo entretenido. Y también se le entrega un cepillo y una pasta de dientes. Además, se le hace una fluración aplicando flúor en barniz para prevenir cualquier tipo de carie. Eso se hace en los jardines Junji e Integra. Bueno, nos imaginamos que los chicos llegan súper motivados a la casa después que le hacen ese regalo, el cepillo, la pasta de dientes. Ahí llegan motivados a lavarse los dientes. Claro. También se le entrega un diploma por su participación. Entonces llegan súper chocos igual como esa experiencia para ellos. Llegan contándole a los papás, mira, me entregaron esto en el colegio y fueron a explicar. Entonces también se motivan harto y eso es súper importante para que el niño sienta que él tiene también su... que cumplir con un deber que es cepillarse los dientes y así controlar su propia salud. Bueno, estamos hablando de la gengibitis. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad? Por ejemplo, las embarazadas, por un cambio hormonal que se produce durante el embarazo, siempre tienen más propensión a tener gengibitis. Por eso es súper importante que todas las embarazadas se controlen durante su embarazo para prevenir esta enfermedad. Con alguna limpieza, yendo al odontólogo. Y también personas que consumen algún tipo de medicamento también es propenso a tener gengibitis, como la fenitoína, el nifedipino. Personas que son epilépticas hacen que se hincha un poquito más la vencida. Algunas enfermedades como la diabetes, cuando no se controla, también genera propensión a tener gengibitis. Sí, estás leyendo sobre los dientes mal alineados. Claro. También una persona que tiene como los dientes chuequitos es súper más fácil que se genere gengibitis. ¿Por qué? Porque es más difícil para limpiarse entre medio de los dientes, va a tener la encía un poco más enrojecida. Esa típica encía que uno se está cepillando y le sangran los dientes al tiro. Eso es tener gengibitis. Una encía roja que se ve hinchada, genera mal olor, mal sabor, molestia. Alfonso, ¿muchas personas tienen algún grado de gengibitis? Claro. A lo mejor uno tiene gengibitis y no se ha dado ni cuenta. Claro, eso es importante. Uno puede saber si tiene gengibitis o no, viendo si le sangran los dientes en el cepillado. Incluso con un cepillado suave. Un cepillado suave, si sangran los dientes es súper no común eso, que eso no tiene que pasar. Uno al cepillarse los dientes no debería sangrar. Si sangran los dientes ya estamos en presencia de algún tipo de enfermedad gingival, puede ser gengibitis o no, y habría que tratársela. Tratarlo lo antes posible para no generar problemas mayores. Encías de aspecto brillante. Claro. Esos son un poco los síntomas. Los síntomas, sí. Lo vamos a leer aquí. Encías de aspecto brillante, sangrado de las encías, apariencia roja y brillante, encías inflamadas, encías de aspecto brillante, ya encías sensibles al tacto. Ah, pero esto no se... Claro. Se siente ahí como... duele, duele cuando uno se toca o al pasar ese cepillo uno no se lo quiere pasar por esa zona, pero lo importante ahí es ir al odontólogo para ver un tratamiento pronto y no generar problemas mayores después. Ahora, con respecto a las pruebas y exámenes, el especialista va a examinar la boca y los dientes y observará si las encías están blandas. Claro. Ahí se revisa bien si es que hay una inflamación de las encías, si hay una acumulación de sarro, de tipo cálculo. Se va a revisar todo completamente. Ahora con... El problema social... Con respecto a la litosis, ahora vamos a... Sí, pero nos queda algo acá del gingivitis. Sí, podemos ver el tratamiento. Sí, pues, el tratamiento. El tratamiento de la gingivitis principalmente es reducir la inflamación, ¿ya? El odontólogo va a hacer una limpieza, va a explicarle bien cuál es el tipo de higiene oral que necesita la persona, ya mostrarle cómo cepillarse, utilización de seda dental, algún tipo de enjuagatorio bucal también es recomendable, pero siempre por periodos cortos, de 10 días, utilizar el enjuagatorio bucal dos veces al día y después retirarlo, ya que irrita un poquito las encías, ya las mucosas. Correcto. Y algunas personas sienten molestia cuando se les retira la placa de los dientes un poco. ¿Ese es el pronóstico que se puede dar? Lo que pasa es que cuando uno está retirando todo ese sarro, toda esa placa que está pegada, que está solidificada, ¿ya? Después va a quedar el diente sin eso, va a quedar expuesto en una parte del diente que no estaba expuesta antes porque estaba cubierta por eso. Entonces, principalmente, la gente siente un poquito de sensibilidad posterior a eso, pero es súper normal. Ah, pero después eso se quita. Se quita, claro. Es como pasajero, hasta que las encías se desinflan, se deshinchan un poco, va a tener un poquito de sensibilidad, pero eso es súper pasajero. Sí, porque la gente dice que quedó un poco delicada la boca. Claro, claro. Le sacaron todo un kilo de sarro que tenía ahí, entonces queda expuesto alguna parte del diente que puede molestar. Estamos conversando con el odontólogo Alfonso Troncoso. Vamos a un tema musical y luego vamos a hablar de la litosis. Gracias. 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 ged ¿Qué es el cepillado? Bueno, ahora el tema de la litosis, cuando es un problema, por ejemplo, de la gengibitis, que se logra curar, se logra controlar, ¿eso se desaparece? Claro. Si uno realiza un tratamiento adecuado y eliminamos todos los componentes que están generando este mal olor, no debería tener problemas más adelante. No debería presentar problemas, se debería solucionar a la brevedad. Bueno, porque una persona, aunque se cepille bien, aunque tenga una correcta higiene bucal, puede continuar con la litosis y ahí hay que hacer un diagnóstico más profundo. Más profundo, claro. Ahí dice, posiblemente se puede ver a otra afección de tipo estomacal. Ya. Se viene más abajo. Claro. O reflujos, también pueden tener vómitos la gente y eso también puede generar mal olor y mal sabor en la boca. Ya. También es importante decir que personas que consumen algún tipo de fármaco que disminuye la secreción salival, como por ejemplo los que son para los pacientes epilépticos, también son más propensos a tener algún tipo de halitosis. ¿Ya? Porque disminuyen la saliva, entonces queda un poquito más seca la boca. ¿Ya? Más sensación de sequedad en la boca. Y eso se llama, en el caso de los fármacos, se llama celostomía. Y en el caso de tener poca saliva, se llama hiposialia. ¿Ya? Eso también puede pasar. Una persona que tenga poca saliva va a generar algún tipo de problema y va a tener mal olor en la boquita. Bueno, ahora, el problema de la halitosis es un problema social. Claro, claro. La gente igual... Anda hablando así como de abajo, o se pone la mano en la boca, no se habla fuerte. Le incomoda también a una persona que tenga mal olor al estar conversando con ella, entonces eso genera varios problemas también de tipo social. Ahora, ¿cómo se puede detectar que, cómo puedo detectar yo que tengo halitosis? Principalmente, se sospecha de mal olor en la boca, de mal sabor también, de poca saliva, de inflamación de las encías. ¿Ya? Cuando una persona también puede tener la lengua un poquito blanca, ya, con depósitos de microorganismos. ¿Son recomendables para la halitosis el uso de enjuagos bucales? Sí, sí. Enjuagos bucales disminuyen harto la carga bacteriana. Para eso son, para disminuir las bacterias que están circulando dentro de la boca. ¿Ya? Pero siempre el uso de enjuagos bucales es complementario al cepillado. ¿Ya? Nunca va a reemplazar el cepillado. Lo más importante aquí es el cepillado dental, también mucho más importante que la pasta. Un poquito de pasta nomás va a ser suficiente para poder cepillarse. ¿Ya? No es muy importante la pasta. Solamente un cepillo suave y un buen cepillado vamos a generar una buena higiene bucal. ¿Ya? Siempre los otros componentes son complementarios. Pero una persona que tiene gingivitis o que tiene mal olor en la boca, es recomendable el uso de enjuagos bucal. Le consulté antes si el tema de las intaguras es un tema hereditario. ¿Esto también puede ser hereditario, no? Claro. La litosis también podría generarse algún problema hereditario siendo una causa no intraoral. Una causa más o menos del estómago o de otro tipo de órgano del cuerpo. Ahí sería como algo hereditario. Correcto. Bueno, yo le quiero agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Nosotros, Alfonso, abordando dos temas bien importantes, lo que siempre he escuchado y que es la recomendación que hacen los odontólogos es siempre tener una muy buena higiene bucal. Listo. Sí, muchas gracias. Lo más importante es realizar un correcto cepillado siempre después de cada comida para no tener ningún tipo de estos problemas. Así evitamos cualquier tipo de problema posterior. Y lo más importante aquí es la prevención, prevenir con un correcto cepillado.